Oh, 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 oh Pobrito Molina en Pelagatos, Much Music Si, 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 si Oh, 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 hey Díganle que no me esperen, que me quedo un rato más Que aún mi nombre no han llamado y lo debo aprovechar Largo es el camino y no todo lo hice bien Al lado de los buenos, mejor ni te digo quién En pelagatos, pelagatos mi amor En pelagatos, ey, te lo digo así En pelagatos, en pelagatos mi amor En pelagatos, ey, si quieres sin sin Vamos, bienvenidos a una nueva edición de Somos Pelagatos Uy, se me tildó un poco ¿Cómo les va, compañeros? Equipo completo, eh Bien, bien Somos los que somos, los que estamos El cirujano Carr Lucho, ¿cómo le va? ¿Qué haces, negrito? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien acá, contento de estar en otro programa acá en Somos Pelagatos Así es, y lo tenemos a Pablo Rivers Así es, nueva edición, nuevo Somos Pelagatos, acá conectados, como siempre, en el sonido positivo Así es, un programón tenemos, les recordamos que esto es el resumen de todo lo que pasa en la radio En nuestra radio, en Pelagatos y Radio, y todo su sonido positivo, lo mejor lo van a ver aquí en este programa En Somos Pelagatos, que también lo hacemos por radio, de lunes a viernes de 14 a 16.20 Todos los días nos puede escuchar a través de nuestra app, o de TuneIn, o de 100radios.com O también en FM Hippie 97.5 en Trenquelauken Así que estén atentos, para la gente de Trenquelauken, ahí ya saben Y me gustaría que arranquemos con lo más importante de este año Lo más importante, Negrito, ¿qué fue lo más importante? Lo que se viene, yo también ¿Vos decís? Sí, estás un poco ansioso, me parece Mirá, lo tienes previsto en la mano De Congos, en la Argentina 24 de mayo, así es, en Niceto Club Entradas por Tiquetech.com.ar Mirá esto Se viene de Congos, 24 de mayo En Niceto Club Entradas por Tiquetech.com.ar Y hoy, programando Somos Pelagatos Y tenemos un invitado muy especial para arrancar Y sí, negro, como dijiste, estuvo con nosotros él, Santiago Torres de Billboard Argentina Uno de los directores de Billboard, ¿no? La revista, el ranking, todo Point, point De lo más groso, ¿eh? Charla óptima de música Y bueno, Negrito, vamos a verlo, él que sabe tanto, vamos a escucharlo, a ver qué nos trae Va a tomar nota, ¿eh? La realidad es que Billboard, más allá de la revista, Billboard tiene una revista, decimos nosotros Su columna vertebral son los rankings, son los charts Y es la música nueva Entonces cuando yo le decía a puristas, quería jugar un poquito con la pimienta, ¿no? Que hay música a veces Te sorprendería las perlitas que tenemos guardadas nosotros No, porque digo, el reggaetón y el trap son derivados del dembow Sí Están muy cerca de la música caribeña, de Jamaica Y yo no veo en Pelagatos mucho reggaetón Y reggaetón no vas a escuchar, ¿viste? Pero por ejemplo, la del taxi es un famoso rhythm Claro De reggae, ¿no? Por eso Pero bueno, y sí, es así, nosotros somos Creemos que no lo somos, pero somos puristas Claro Y hasta a mí, personalmente, yo soy muy roots y me cuesta el New Roots Y el Dancehall Y es como, no lo escucho en mi casa No me pongo a escuchar danzal picante ahí No No Que está muy cerca del reggaetón además Está pegado El codón hasta el baile, hasta los culos Cambia de isla nomás Sí, también ahora lo que está pasando es que se tomó Si querés, saquemos el reggaetón como palabra El dembow, que es el ritmo Y se puso contra el repiqueteo de reggae, de las guitarras Y si vos escuchás Criminal de Ozuna con Nati Nataya No puede ser tan pegadizo ese tema Y es un reggae Es una canción de formato reggae combinado con dembow y tiene un poco de vallenato También se metió la cumbia Como que yo siento que todos esos ritmos están fusionando Y que dejaron, si querés, la estigmatización de lado De la canción que le pide a las chicas que muevan la cola, que ya no tiene sentido En un mundo donde con tanta información Ni una menos Ni una menos Y además, bancar lo bueno, no la poesía Pero si vos escuchás despacito Pero a la misma vez, los canales que más se ven De música, digamos Son los que pasan reggaetón Con mina Y todos los videos son minas Claro, pero yo te digo Hay una evolución muy rápida en el reggaetón Y ni hablar en el trap Ayer estuve, por ejemplo, con, no sé si los conocen A Echo A Kea Ni hablar Pablo Londra Ni hablar de Duki Y son chicos que hacían hip hop Que están haciendo trap inmediatamente Y me decían No, porque mi carrera Y le digo ¿Cuándo fue la primera que grabaste una canción? Hace siete meses Y es la carrera Ya es una carrera Y son chicos que tienen un millón de seguidores cada uno Que los videos tienen cinco palos Pero digo Es como que la música está evolucionando muy rápido Y el reggaetón sucio Si querés El misógino También está Ha perdido mucho terreno Y le ha dejado El ritmo, si querés Y la producción Porque si hay algo que Que ha cautivado en el mundo Este género O estos géneros O estos sonidos Es la calidad del audio Claro J Balvin Si se hace a todo A todo trasero J Balvin es indiscutido en el audio Porque es un freak Que está 18 horas por día Como todo lo de Puerto Rico Hay muy buena música Si hay una movida Entre Colombia y Puerto Rico A ver quién es el más capo Pero la verdad Que se está armando algo A nivel sonoro Que empardó Y creo que el software Ayudó también Así como hablábamos En los medios A que los latinos Tengan una voz más fuerte Pero por ejemplo Despacito La letra ya no es Move la cola O vení para acá Es una oda A la mujer A la conquista De una dama Entonces me parece Que está evolucionando También el propio Me gusta tu visión Porque es inteligente E interesante Si analizá Desde otro lado A veces nosotros Analizamos Cuando escuchás un reggaetón Y así suena todo igual Y en realidad Las bases de las músicas Por lo general Suenan todas iguales Los estilos Y alguno tiene Alguna que otra variante Pero Hay reggaetón Que está bien hecho Y no es solo autotune Y hay reggaetón Que es autotune Y aburre Es como el rock and roll Al final lo importante Y me parece que en el reggae Y una de las características principales Acá estamos con la etapa Que se hicieron a los 70 años De Marley Que hubiese cumplido Roberto Digo Lo importante de Roberto Es el mensaje Totalmente Más allá que la música Está sublime Totalmente Pero esa estrechada de mano Que logró entre políticos Y el mensaje De amor El mensaje Sí Es el mensaje De amor De rebelión De levantar Get up stand up ¿Cuánto rock and roll Es bueno y malo? Y suenan parecidos Pero a nivel sonoro O sea Las notas son 7 también Los ritmos Tienen un Pero el mensaje Lo que representa un artista Y la foto que le saca La era en la que está viviendo Me parece que es lo que A ustedes les ha cautivado En su caso El reggae Totalmente Ustedes llevan la bandera del reggae Por suerte El reggae Y sus semejantes Esca Dancehall Sus derivados El New Roots Que ahora está pisando muy fuerte Hay unas camadas De jamaiquín Espectacular Proto G Chronics Siempre nombramos los mismos Pero hay varios Hay varios Y en el futuro Reggaetón Trap Y el trap Hemos tenido trap En Pelagatos Estuvo el señor Sandoval Estuvo XXL Irione Ahí tenés Bueno el otro día Gasparón tiró un trap En el show system En el club Pelagatos Un trapo Además Por ejemplo Gasparón es un artista Que también Tiene eso Que mezcla todo Fusiona todo Fusiona muy misturado Y lo hace muy bien Muy bien Ex un banda Es que hay mucha información Ahora Vos te acordás Cuando éramos chicos Nos comprábamos un disco En la disquería Un cassette O un cassette Y el problema Era lo mismo que decíamos Sobre las tapas El problema no era Que te llevás Era a todos los que no podías escuchar Exactamente Porque no te alcanzaba la guita Porque no conocías Nadie te decía Si alguien no venía Y te decía Loco Un amigo Vos Marley Escuchá Vos Marley Sí o andate más difícil No sé En ese momento Se viene a la cabeza Steel Pulse Alfa Blondie Que era un poquito más raro Viste Y era Que capaz no lo conociste nunca Hasta que no apareció internet Claro Básicamente Bueno yo Toots and the Mitals Por ejemplo Lo conocí de grande Lo conocí con internet Lo conocía de chico Porque por ahí Cultivaba otros géneros En esas Vos siempre fuiste más rockero Yo era más popero Te diría Que es mi Mi banda favorita De todos los tiempos Es The Dors Yo creo que The Dors Tiene ciertas características Como su corta duración Tiene muy buenos dabs Sí Tiene un estilo muy Tiene muy buenos dabs Muy da ver Muchos cuelgues Habría que encontrar un reggae Los Dors Ahora que pienso Porque tiene Just Rock and roll Ahora lo voy a buscar A ver si Algo chiquito Algo de A ver Muy sutil De roll historia es fácil Agarrás una de Richards Aparece Y en el que está en Netflix En el documental Habla todo el tiempo de reggae Todo el tiempo de reggae Vive en Jamaica Creo que tiene una casa Viven Era amigo de Peter Touch De Peter Así que bueno Nada Me parece que En esa apertura Y en este juego Que te propongo negro Que analicen el reggaetón A ver Porque además En su propia palabra Yo te digo La verdad que lo escuchás En un boliche Y terminás bailando Porque todo el mundo Porque se contagia Es así En los casamientos No existe más El baile carioca negro Ahora es todo reggaetón Toda la noche Ahora es así Toda la noche Así que ahí tiene Y cuando ponen el taxi Me encanta Pero me encantaría Que pongan la versión Jamaquina Que es igual Y la letra es la misma Pero está en inglés Murder She Wrote Murder She Wrote Claro Y también taxi No sé No me la sé Perdón ¿Es un plagio O es una No Compró el reading Compraron Porque es de Ah no me sale Ahora De los dos Más famosos Productores El Ryan Robbins Hizo ese Mirá O sea que no es un choreo Porque en un momento Se hablaba de De choreo a mano armada Claro Pero en Jamaica Viste Y hasta que saltó la demanda Y le dijeron Bueno esto les corresponde Y la plata que hizo esa canción Preguntale a Charlie García ¿Qué te iba a decir? Charlie ¿Sabes lo que me dijo? En esta nota ¿Vos le hiciste una noche A Charlie García? Esta Hand of hand Hand of hand Esto fue el año pasado Vamos a mostrarle ahí Permiso Sí por favor Ahí traje varias para ustedes Es para Chano también Que para algunos es el nuevo Charlie Así te lo llevaste Sí Sí Charlie que es Charlie El del mozo Acá a la vuelta Charlie Ese Charlie Chano eh Para las chicas Chano Yo ahora le dije a mi novia Qué buena foto Esta foto la produjeron ustedes Nora Lezano Nora Nora Lezano Que ha hecho una muestra No mucho Tremenda De los pericos Norita Lezano Y también de Charlie Gran foto Pensé que estaba en bola Si era un pantalón Es un pantalón con los pies Es un pantalón con los pies Es un pantalón con los pies Lo muestro La revista Billboard Estamos con Sarty Torres Su director Escucha Pelagatos y Radio Las 24 horas Escuchanos en tu celular Bájate nuestra aplicación Para Android Desde Google Store Búscanos Pelagatos Sonido positivo Yo empecé con el periodismo musical ¿Sabes donde empecé yo a hacer radio? No En San Isidro el Labrador Acá en Centenario Me has contado que era la radio de los Antes era de los de Symphony Muchos años atrás Me acuerdo que había un director Que fue el que me abrió la puerta Noguer Noguer Claro Y Symphony es de los Noguer De los hijos de Noguer Del hijo Claro Él murió Noguer Murió Noguer Yo no lo conocí Sí Y él fue el primero Que me abrió la puerta Y tenía que comprar media luna Servi café Para un programa Que era de marchas militares Mira Sí, domingo a la noche Venía 16, 17 años Y lo primero que me dejaron Fue poner la música En el programa anterior Que se llamaba La Vuelta Típico programa de La Vuelta Y ahí me dejaron ponerla El de marchas militares El hit era la marcha de San Lorenzo Todos los domingos Y el tipo de no sé Que ni me acuerdo el nombre Marcuad Marcuad Iba vestido de verde Claro Y Marcuad porque era Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Así que me lo acuerdo Con mucho cariño Era muy difícil Entrar en un medio de comunicación Y por sobre todas las cosas Era muy difícil Tener una voz Sigue siendo difícil ¿Sí? Y para el independiente Sí Pasas yo Es durísimo O sea Vos ya estás Pero digo en un medio de comunicación Masivo Tradicional Que no dependa de uno ¿No? Te doy un ejemplo Yo estudié periodismo Y busqué Y no encontré nada Nunca Lo único que me abrió la puerta No nos quedaba otra En ese sentido Hicimos una convocatoria Y vino Pero era difícil Eso por ahí Los más chicos No lo saben Era difícil Tener una voz Claro Eso sí O mandabas una carta A La Nación O a Clarín O a algún diario O a alguna revista Una carta de lectores Y que te publiquen O salía con un megáfono A la plaza Sí, tenías que hacer ruido Sí, o te lleven preso No, ahora tiene voz cualquiera O sea Una blonda Que pone un par de fotos Subida de tono Tiene 100.000 seguidores Sí, o los niños Haciendo chistes también También La realidad es que Consumo más lo primero La realidad es que Ha cambiado muchísimo eso Pero me acuerdo Que era muy difícil entrar Y yo estaba muy agradecido Y que te dejen poner música También era muy difícil Las mejores postales de shows Artistas Y todo lo que pasa En el mundo Pelagatos En nuestro Instagram Arroba Pelagatos Oficial A mí me sorprende La cantidad de reggae Que tiene por ejemplo Muchos shows Que ustedes ni se los imaginarían Como las pelotas Las pelotas Las pelotas nos encantan Muchísimo reggae Pero no Hay bandas que no llegamos Ahí saltamos Pero no No tocamos las pelotas Pero llegamos Berisso hace reggae Los Piojos nos hacen reggae Hay muchas bandas Que hacen reggae Sí, lo tienen metido También dentro de La Berisso no lo tengo Es que es una banda De los gustos de los músicos Lo que pasa es que La Berisso tiene los vientos de nompa Por ejemplo Comparte eventos con nompa Por eso viene por ahí un poco Ah, mirá Mirá Me sorprende a mí El efecto Berisso Sí, yo no la tenía tan presente Y de repente hizo Fue la banda Que más nos criticaron A nosotros de poner en tapa ¿En serio? Y la gente te critica Todas las tapas Todas Todas Mientras más crítica Es mejor Es mejor Sí, estoy de acuerdo Mientras más crítica Es que algo está pasando Dale Vamos Qué lindo Cómo está la tribuna Qué lindo Qué buena entrevista Vito a Santi Torres Me encantó Y lo que me encanta Es lo que pasa Todos los sábados Aquí en el Exo Sound Estudio de Pelagatos y Radio Acá Sí, sí, sí Acá, negro En el estudio En el estudio Así es Los talleres de radio De Nico Epstein Nuestro locutor oficial Todos los sábados Da talleres de radio Se pueden inscribir A talleres Arroba Pelagatos Punto 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 Ar Y si querés Entender un poquito más Y conocerlo a Nico Él te lo cuenta mejor Ey ¿Querés aprender a hacer radio? ¿Querés aprender locución? Venite al estudio De los Pelagatos Con toda la tecnología De Exo Sound Studio Uno, taller de radio Para que aprendas A hacer un buen programa Divertido y profesional Tenemos todo Micrófonos, pantalla, consola Todo lo que necesitas Para hacer un buen programa de radio Y el otro Taller de locución Para que encuentres El potencial que tiene tu voz Vamos a hacer juegos Ejercicios Y todo lo que necesitas Para encontrar El locutor que hay en vos Mandanos un mail Y aprende a hacer radio Donde se hace radio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así bien! ¡Somos Pelagatos! Para todo el mundo Por supuesto Y tenemos algo para contarles Que tienen mis compañeros Aquí a mi derecha Y a mi izquierda Que son Las gorras de Pelagatos Así es Las podés conseguir Por Mercadolibre.com Punto ar Así es De fácil Estas son las mejores Hay muchas Hay muchos modelos Hay muchas imitaciones También Muchas imitaciones Pero no van a igualarnos nunca Estas son las Originals Originals Vienen con el rajuñazo Y olor a pis del gato Qué lindo Pero es lindo Y también los queremos invitar Porque se pueden sumar Aquí A Pelagatos y Radio Al sonido positivo Pueden hacer Su programa de radio Nos mandan un mail A info Arroba Pelagatos Punto com Punto ar Y se pueden sumar A la grilla Del 2018 Que vamos a ver ahora Pelagatos y Radio Presenta Su sonido positivo Y su programación Para el 2018 Hombre Lobo Conduce Hubo Lobo Lunes 12 a 14 horas Influencias Con el chelo De la Zimbabue Martes De 12 a 14 horas Galatrad Con DJ Stepwise Desde California Miércoles de 0 a 1 am La de Dios Con Santi Palazo Domingo 14 horas Radio Etíope Desde Bogotá Colombia Con Javier Fonseca Viernes De 12 a 14 horas Reggae Vida Radio Desde Santiago Chile Con Balagero Lunes 19 a 21 horas Y Malena D'Alessio Martes De 20 a 22 horas Presentando De lunes a viernes Somos Pelagatos De 14 a 16 20 Grilla 2018 Sumate al sonido positivo Hacé tu programa de radio Info Arroba Pelagatos Punto com Punto ar Bravo Vamos Que lindo Ya sabes Hacé tu programa de radio Sumate al sonido positivo Info Arroba Pelagatos Punto com Punto ar Y tenemos más todavía Así es negro Porque hace muy poquito Vino el señor Tiká Fue un verdadero referente Ahí del Danzal argentino Del hip hop De la movida Estuvo girando por el mundo Pero no te lo quiero spoilear Sé que seguía El pelado y vos Nos tomamos Era vera feria Nos tomamos Fá Por eso Estábamos con el señor Yan Haciendo ahí La power combination Y sacándole data Anticaf Que tiene un montón Pero vos Míralo Y nos queríamos meter En el sound system Porque sabemos Que es algo Que está creciendo mucho Que se está poniendo fuerte Y que cada vez Está avanzando más Vos que estás adentro Y que también Tocás con banda ¿Cómo la ves Hoy en día Anticaf A la movida sound system? Y si Creció un montón Ya como que Hay algunas personas Que ya tienen Su sonido propio Seguro Que imita bastante Lo que está pasando En Europa Como que ya hay una escena Como que Bueno Está Stepping stone Claro ¿La gente escucha más Lo que pasa en Europa O lo que pasa en Jamaica? Yo creo que Lo que pasa en Europa Porque mismo Los jamaiquinos Se van todos para Europa Porque en Jamaica El sound system El sound system Está como muy quedado también Claro Y está hace mucho también ¿Viste? En Europa es como que Más new school Lo escucha cualquier persona Sabe lo que es un sound system Claro Está fuerte fuerte Muchos artistas que van Los festivales Y todo eso Hace que haya Una cultura que acá no hay Porque no llegan los artistas Claro No llega la data Así que Entendieron todo básicamente ¿No? Porque el sound system Para la gente que está Del otro lado Que capaz no sabe Es ir un cantante Con las pistas Digamos Que suena Que lo tira un DJ O sea que no hay banda Es el cantante Y la pista Claro Y eso también Abarata un montón los costos A la hora de traer A un artista En vez de traer Toda la banda A pagar No sé Diez pasajes Pagás el del DJ Y el del Dos O tres Y el del artista Y así un montón de artistas Viajan por el mundo Conocen Y la gente que vive En los países Conoce a esos artistas Claro Acá en Argentina Como que la gente Todavía no cazó del todo El mensaje El sound system Sí Lo veo como algo raro Y lo que ocurre acá también Tienes que por ahí Los DJs No están como muy duchos Con el tema Por ahí Vos estás haciendo sound system Y le pedís algo Y te quedan mirando Como que dijo ¿No? Claro Mismo en las fiestas Claro Mismo en las fiestas Bueno no es el caso De pelagatos Ay, voy, voy No Ponele que estamos En el tema Ya no es en tu celular Es fácil Te bajás nuestra aplicación Para Android Desde Google Store Y listo Pelagatos Sonido positivo Es unido el sound system ¿No? Sí, la verdad que sí Por ejemplo Con Gaspi Somos muy amigos Desde hace muchos años Estuve el año pasado Casi todo el año pasado Haciendo coros con él En su banda Bien Estuve como apoyo Y segunda voz A full Alta Combination Sí, Alta Combination Y bueno Estuve, grabé también Para el disco de él Un tema que se llama Workero Que está en el último disco De Gasparón Y sí Con Nelson también Ensayan en el mismo lugar Que nosotros El Ari Que es nuestro productor Y baterista del R7 También toca con Nelson Así que ¿Dónde ensayan? Ensayamos en Sistema Estudio En El Palomar ¿Y graban ahí también? Sí, grabamos ahí Producimos todo Están cómodos ahí De casa En la guarida Sí, es el estudio de Ari Que es, bueno Como te decía Productor del R7 Y mi productor Que produjo Mezcló todos mis discos Charpado Sí Así que estamos ahí Siempre Siempre Activando Siempre haciendo música Como corresponde Unidos Bien Como va Como corresponde Por ejemplo Con el Perry Siempre hablamos Que en Jamaica Le meten mucho A los featuring Y eso está buenísimo Es como es Demuestra la unión Es tu público Viste así Compartimos Llegamos a todos lados Aparte promueven Un mensaje de unión ¿No? Sí Porque no van a hablar De hacerle la guerra A otra pandilla Del gueto Estando unidos ¿No? Es como que llaman Se juntan Está bueno Todo el mensaje Igual hay de todo Por ejemplo Tenés La parte de Gaza Que es de Vice Carter Y la parte de Goli Que es de Mavado Y hay como una guerra interna De que ha muerto gente Tipo No es tan pacifista Y tan unión Pero sí Hay artistas Más que nada Los Boboyanti Los de Turbante Claro Eso es Ellos sí tienen Un poco más de unión Pero Últimamente No hay tanto rasta Hay más peladitos Viste Hay más tatuajes Más Más gueto Más blanqueo de piel Se está poniendo muy picante Allá la cuestión Así que Sí, ¿no? No está tan fácil Miró ¿Y qué onda eso? Vives Cartel ¿Es verdad que cantan Desde la cárcel? Sí ¿Cómo es eso? Vives Cartel Graba desde la cárcel Y no sé Está en cana el pibe Y le dan la chance Ahí de grabar Sí, está en cana Están re buenos los temas Además Está en cana Claro, ¿no? No sé cómo harán Por ejemplo Ahora también El que está en cana Es Ninja Man Ninja Man Y Ninja Man Ese es de Jamaica, ¿no? Sí Es uno de los pioneros Sí, de los pioneros Pioneros del dancehall Ahí con Con Supercut Y con toda esa movida Yellow Man Yellow Man A full Así que no sé cómo harán Hay algunos temas de Cartel Que suenan muy bien Y otros que están como Grabados con un celu ¿Viste? Un celu, claro Y graba con lo que puede Sí Pero no deja de sacar material Está ahí a todo ritmo Está activo Imagínate que estás encerrado ¿Qué vas a hacer? Si no cantás Te morís ahí adentro Sí Tienes que escribir Escribir todo el día Sí Sin duda Ey, ¿te perdiste algo? Miralo en nuestro canal de YouTube Youtube.com barra FM Pelagatos Gracias Uy, qué buen reading Slank Tank Original Mi nombre es Nisha 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 Yo Pelagatos ¿Están listos para mañana? Yeah, man Original Nisha En el micrófono, eh No se lo pierda Brubum, 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 brubum Ey El Nisha cortando con la katana Y en la cabeza kilos de marihuana Munición, artillería De la pesada arma letal Juntería garantizada Guerrero samurái Eso es lo que hay Fuerte como dragón de Shanghái Elevado como el Dalai Lama Ama a tu papá y a tu mamá Sabiduría vale más que el oro y la fama Año, tres años respetando el género Dejando mi lecado cantar danzal en español Esa es mi única pasión Mi forma de expresión es mi interpretación Te meto en mi mambo Aquí como Rambo el ninja está al mando Cantando, cortando, corrojo, fumando En Pelagato improvisando Con los pibes y las pipas bailando Para mí Mi nombre es Nisha Mi nombre es Nisha Mi nombre es Nisha Mi nombre es Nisha Para mí Mi nombre es Nisha Mi nombre es Nisha Para mí Impresionante Tica Bien ritmo Ahí está papá Un poquito Si no la gente no va a ir mañana No se escuchan todo Es fácil Te bajás nuestra aplicación para Android Desde Google Store Y listo Pelagatos Sonido positivos Che Ticafajer Sabes que hablando de Instagram Subimos el video de la Flow Altas Guachas Crew Por ejemplo Y hubo mucho comentario Viste Desafortunado Haters No queremos pensar que fue gente mala onda ¿No? No Sino que no entendían Que el dancehall es una cultura Y que se baila Si Eso es Se baila ¿Cómo se lleva esa parte? Y lo que pasa es que es una controversia que ya tiene mucho tiempo ¿Verdad? Si Imaginate que ya Yellowman luchaba con eso por el tema de las letras que él hacía O sea Él decía Give me vagina Dame vagina Vagina blanca Vagina negra Vagina asiática Vagina es al fin Y por ahí uno lo dice acá Y dicen Uy Ticaf dijo vagina Si Claro ¿Entendés? Y es como una hipocresía Porque el sexo es parte de todos los días de las personas Y cuando una persona canta Le canta un estado de ánimo Le canta el barrio Le canta el hambre Le canta la pobreza Y le canta el sexo Porque es algo cotidiano Obvio O sea nadie está exento Si todos venimos de eso ¿Verdad? El tema es que También hay como un tabú con el cuerpo en este lado del continente ¿Verdad? Así es Por ejemplo hay otros lugares donde La gente baila desde que tiene 3 años y baila así Es la cultura Es natural En Jamaica Yo hablaba con Fidel y Fidel me decía En Jamaica no hay No está piñón fijo En Jamaica escuchan a cártel cuando tienen 5 años Si Entonces ya nacen con eso Nos dan en la sangre Si Nosotros por nuestro lado tenemos una crew de baile Que baila con nosotros en todos los shows Que interpretan las canciones Y el baile es sensual Si No hay por qué ocultarlo Porque es así Obvio El tema está en la promiscuidad de los ojos con los que miran eso Algo normal ¿Entendés? Claro Pero Es arte ¿No? Es arte con arte La música con el baile Si haces música es para que la gente baile Claramente Si no está la gente que baila ¿De qué haríamos en las fiestas? Falta la vibra ¿No? Como que no se siente eso Si la gente no baila ¿No? Y ahí me imagino tener un grupo de personas bailando en todos tus shows Que bailan con voz Alta vibra compartida Para mí es muy importante el baile Porque así como está Es como en el hip hop ¿Viste? Los cuatro elementos que forman a la cultura hip hop ¿Cuáles son? Está el scratch El graffiti El MC Y el b-boy O sea El baile siempre forma parte Es un elemento de cada cultura Y en el dancehall si no habría baile Claro No sería nada Baile fuerte sería la traducción ¿No? Sí Dancehall Es así El dancehall claro La sala de baile Claro El baile de salón ¿Verdad? Es como que Por eso los invitamos a nuestros seguidores a tomar conciencia A que vean lo que es una fiesta danzal Yeah man ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo programa hemos tenido hoy! ¿No? Hermoso Hermoso El garguero El gargajo seco Y está para hidratarlo entonces Sí ¿No? Una cervecita de tirada ahí Y nuestros amigos Sí Nos vamos todos a Viajera Barra Aquí en el Bajo de San Isidro En primera junta 10.59 Rifa Rifa Va 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 Rifa de un amigo mexicano Muy bueno Muy bueno Viajera Barra aquí en el Bajo de San Isidro Aquí nomás Es muy cerquita Está buenísimo Es una zona vieja Formulada ahí De esas Hechas de De maderas De Elementos de demolición Retocados Que quedan muy chetos Una casa de isla De playa Totalmente Parece que estás en Costa Rica Falta la arenita para pisar ¿No? Y el El acento tico Obvio Por supuesto ¿No? Pero la comida y la cerveza No hacen falta Y están ahí Para todos ustedes Y para todos nosotros También Así que nos vamos a tomar algo A Viajera Vamos negro ¿Qué? Viajera Bar 1049 ¿No? Ahí vamos ¿Eh? ¿Qué tal? Nos vemos ahí Primera junta Ahí nos vemos Hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.